La Intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta, está con nosotros, a quien ya saludamos. Intendenta, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buena invitación. Por favor, hace un año aproximadamente, no para esta fecha exactamente, pero sí en mediaciones de esta fecha, si se quiere, consultábamos a varios intendentes que estaban asumiendo por primera vez sus lugares y en el caso de Daniela Cuesta era la primera intendenta del departamento La Capital. Quizás las circunstancias en las que vivía no solo Santo Tomé, sino también, digamos, las ciudades que están alrededor, era una circunstancia difícil desde el punto de vista de que el río estaba alto, estábamos pasando por varios temporales y que en algunos casos estaban destruyendo parte de las ciudades. El comienzo no fue de lo más cómodo. Hoy han pasado ya varios meses de ese comienzo, ha pasado un año de ese comienzo y si se quiere han pasado varios meses de que se ha empezado a encaminar la gestión. ¿Es así? ¿Se puede decir que es así? Sí, hace un año teníamos el río alto y estábamos preocupados y monitoreando. La verdad que lo peor fue entre febrero y abril. Fueron meses terribles donde no paraba de llover y la altura tanto del Salado como del Paraná dificultaban todo el sistema de drenaje de la ciudad. La verdad que la pasamos feo, la pasamos feo, pero bueno, por suerte ya pasó, todavía las consecuencias, todavía seguimos trabajando y luchando contra las consecuencias de esa emergencia que en ciudades como la nuestra que tiene dos tercios de su territorio con calles de tierra, las consecuencias todavía están. Lo que tenemos sí es la tranquilidad de tener un plan de trabajo que ya se está ejecutando, que lentamente empieza a percibirse en la ciudad. Nosotros tenemos 1.700 cuadras con calles de tierra, imagínate que... Ante la primera lluvia... Esos 20 días generaron un problema de anegamiento terrible y hoy todavía sucede que no tenemos las dificultades de que se inunde la ciudad porque el agua ahora bajó, entonces las compuertas de los reservorios abiertas generan un drenaje del agua con una velocidad muchísimo mayor, pero sí que hay anegamientos en sectores que se producen ante pequeñas, 30 milímetros, ya tenemos algunos anegamientos. ¿Cuáles son los lugares en donde más se sufre ese tipo de sección? Va quedando de todo un poquito porque en realidad nosotros ante semejante cantidad de cuadras afectadas lo que fuimos trabajando fue tratando de cubrir todos los barrios con dificultades, empezamos con las calles troncales y fuimos avanzando. Ahora, no hay un barrio donde podemos decir que reemplazamos el mejorado en el 100% de las cuadras de ese barrio, entonces tenés algunos sectores donde todavía los primeros meses hasta el 5 de mayo más o menos, lo que pudimos hacer es trabajar con equipos para darle transitabilidad. ¿Qué hacíamos? Pasábamos la máquina, lisábamos, tapábamos los pozos porque todavía la humedad estaba abajo y no estábamos en condiciones de poner material petreo porque todo se hundía, a los 2 o 3 días se volvía a transformar en una correa en la calle, con lo cual gran parte del año tuvimos con la lluvia, pero después tuvimos 3 meses más donde los trabajos que hacíamos sabíamos que eran provisorios, pero que era necesario hacerlo. La gente tenía que seguir entrando a su casa y tenía que seguir saliendo a trabajar, entonces es lo que se pudo hacer. Ahora ya hace 3, 4 meses que todo el trabajo que hacemos en calle o gran parte del trabajo que hacemos en la calle es con incorporación de material petreo, son otros tiempos de obra pero es otra calidad del trabajo. ¿Qué se le decía a los vecinos en ese momento? Que me imagino como todo vecino estaba hundido en la impaciencia de querer tratar de mejorar su situación, ¿entendían o no entendían los vecinos lo que se les explicaba? Nos pasaba esto, ante la explicación puntual comprendían el tiempo que te duraba y cuando terminaba de explicarlo y cuando terminaba de explicarlo te decía pero yo necesito entrar a mi casa, entonces, pero bueno, fue la parte más compleja todavía hay algunos sectores donde uno siente que todavía no ha logrado esa tranquilidad que el vecino necesita y se merece. La tranquilidad es que no dejamos nunca de hacer, que la verdad que hemos administrado los recursos de una manera muy prolija y muy responsable como para que cada centavo vaya a donde tiene que ir, de manera que tenga el mayor impacto posible. Nosotros ya habíamos dicho en la campaña el gran problema de la ciudad de San Tomé era esta desproporción entre las calles de tierra y las calles pavimentadas. Bueno, la emergencia hídrica como que puso flor de piel, eso que nosotros veníamos diciendo y que era claro. Lo que pasa es que, bueno, siempre se fueron trabajando con... La gestión anterior fueron 8 años donde había planes de mejorado permanente, lo que se podía, pero cada año había planes de mejorado. El tema que ahora, además, las calles se rompen mucho más rápido porque circula más gente, porque ha crecido la ciudad, si encima te llueve... El parque de automotor. Claro, si encima te llueven 800 milímetros en 3 meses, lo que debe llover en un año entero, no llovió en 3 meses, lógicamente eso generó un impacto terrible. Hoy tenemos en ejecución un plan de recondicionamiento de calles con aporte material en un paquete de 110 cuadras, tenemos ya terminando las últimas adhesiones para el plan de pavimentación de las 67 cuadras de esta gestión. Estamos terminando en febrero, largamos las últimas 5 que quedan en el plan anterior, porque teníamos que hacer un desagüe, teníamos que hacer una obra de cloacas, que ya el desagüe está prácticamente terminado, y la cloaca ya se está terminando los últimos detalles de lo que sería el sector donde va a pasar el pavimento. Perdón. No. Porque en enero el equipo... Mientras tanto, hoy está haciendo ese equipo que hace pavimento, está haciendo bacheo. En enero toma licencia porque pavimento es un equipo donde cada uno tiene una función. No sirve el equipo si la mitad se va de licencia y la otra mitad se queda. Tienen que trabajar siempre todos. Entonces encontramos la licencia en enero, de manera de en febrero ya largar con las últimas estas 5 cuadras que quedan frente a la escuela Simón Diriondo. Bueno, después tenemos presentado en el marco del acuerdo capital un paquete de otras 80 cuadras de pavimento flexible que cubre calles de barrio San Martín, Villa Lujana y 12 de septiembre. Tenemos, bueno, esas 110 cuadras. Además, el lunes se abre sobre la licitación de las 50 cuadras de pavimento flexible, que va a haber pavimento flexible en Adelina Oeste, en Villa Lujana, 12 de septiembre. Atravesamos por Ascuena, barrio San Martín y después nos quedan unas cuadritas en Civil, entre Corrientes y Almaraz y Almaraz, entre Corrientes y Sarmiento, que es recorrido colectivo. Así que, digamos, la tranquilidad es que tenemos un paquete de obras en ejecución y con gestiones avanzadas para pensar que el año que viene no solamente vamos a tener esta inversión en calle, sino que vamos a poder generar un impacto mucho mayor y lo que necesita el vecino es no tanto comentario, sino más acción y más acción en la calle y en el frente de su casa. Bueno, las 50 cuadras de pavimento significaron elaborar un proyecto ejecutivo, trabajar técnicamente y como lo solicita la provincia, intercambiar toda esa información con la provincia. Bueno, ya está. Y el 6 de enero hacemos la apertura de sobres de la primera etapa del entubado del Canal Roverano. El Canal Roverano es el canal que atraviesa la ciudad en el sur, desde el río hasta Ruta 11, las tres Adelinas que han sido estos barrios tan afectados y que siempre están muy afectados cuando hay muchas lluvias porque además que tiene 4 kilómetros de largo, tienen un lomo en el medio, el terreno. Entonces, cuando lográs desagotar la zona cercana al río, te queda del lado del lino oeste todavía contenido agua. Bueno, la primera etapa es hasta calle Batalla San Lorenzo, con lo cual llegamos hasta ese punto crítico. Es una obra que tiene un presupuesto de 112 millones de pesos. ¿Es parte del acuerdo capital? Es parte del acuerdo capital. Yo ayer, el martes que lo presentamos con el gobernador, al avance del acuerdo capital, explicaba esto. Sando Tomé, el proyecto de presupuesto para el año 2017, tiene un cálculo de recursos disponibles de 107 millones de pesos para obras públicas, para todas las obras públicas en la ciudad. La obra del entubado del Roverano es nada más que ese presupuesto, son 112 millones de pesos. Y las 50 cuadras de pavimento son otros 42 millones. Pero habla de la importancia de esa obra. Habla de la importancia de esa obra y habla del compromiso de la provincia, que la verdad que hay que reconocer que en los últimos años los municipios contamos con una inversión por parte de la provincia que antes no se daba y esa regularidad en la inversión nos permite a nosotros trabajar sobre obras de infraestructura que solitos no podríamos. También el acuerdo capital incluye tres obras de cloaca, incluye una obra de agua en la primera etapa del barrio 12 de septiembre. O sea, en realidad lo que esta inversión de la provincia nos permite es poner la inversión de nuestro presupuesto en otros lugares, de manera que sea toda la ciudad y todos los barrios los que de alguna manera tengan la inversión que necesitan para progresar, para que su barrio sea mejor y para que su vida sea mucho mejor. Intendenta, la última pregunta tiene que ver con algo más actual, si se quiere, pero no tan alejado de lo que venimos hablando porque tiene que ver con gestiones, pero quizás con la comparación o la puesta en común de las gestiones hace algunos días se realizó el foro de intendentes radicales y hubo justamente el trazado de algunos ejes para seguir funcionando. ¿Por dónde pasaron esos ejes? Básicamente en la intención de los intendentes radicales de tener un ámbito de reunión, de intercambiar información, de intercambiar experiencias también, tratando de soslayar y sobrepasar las pertenencias internas de cada uno dentro del radicalismo y pensar que podemos entre todos potenciarnos en la gestión hacia adentro de los municipios por la experiencia del otro, pero también en la gestión hacia el gobierno provincial en sus dos poderes de manera de poder gestionar de otro lado. A ver, nos planteamos la necesidad de generar una instancia a donde cuando se discute y se elabore el próximo presupuesto provincial, podamos los intendentes tener un ámbito donde trasladar nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y no depender de un senador amigo o de un diputado amigo para que... Para gestionar ese tipo de cosas. Pasó a ver cuando se trató la ley del endeudamiento, por ejemplo. La verdad que en el mensaje del Ejecutivo no estaban las obras de Santo Tomé, fueron la gestión de palos las que, bueno, permitieron que eso sucediera. ¿Por qué? Porque el ex intendente de Santo Tomé es diputado y lógicamente conoce al dedillo cada detalle y cada una de las obras que tenemos planificadas para la ciudad. O sea, parte de esas obras son las que están en el Acuerdo Capital. Bueno, esto significaba garantizar el financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, generar algún ámbito más institucional para que nos podamos expresar en un lugar donde no dependamos por ahí de la gestión individual de cada uno. O del vínculo que cada uno tenga con el gobierno provincial, ¿no? O con el gobierno nacional en su caso también. Seguro. Intendenta, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, y espero que el próximo año o el comienzo de este año sea más liviano que... Que sea más liviano, que estemos bien, yo digo, y que tengamos... Y que podamos recrear la capacidad de afrontar lo que venga. Porque de eso se trata la vida, ¿no? Ojalá. Tener la fortaleza para afrontar todos los desafíos. Muchísimas gracias, ¿eh? Daniela Cuesta, Intendenta de Santo Tomé, con nosotros repasando su primer año de gestión, el comienzo de este primer año, un movido comienzo, y también el foro de Intendentes Radicales que ocurrió hace algunos días en la ciudad de Santa Fe y en donde se trazaron ejes que tienen que ver con la puesta en común y con el funcionamiento de las Intendencias Radicales y a partir de ahí compartir ese tipo de efectos.